Música Música Punca y yo, tierra donde nací yo, huerto de Zapata y Millón, mi reina de ambos en flor. Música Punca y yo, falso grito de un pueblo, queremos al canso de la verdad, a la vida y a la luz. Música 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 Cuando es su noche vinila, querido San Cochumea. Música 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 Puntarillo, tierra de luz y color. Puntarillo, tierra donde nací yo, puerto de papas y brillos, sirena, naranjo, templos. Puntarillo, al solito de tus cuevas, en los almas y olevas, a la villa y al amor.